7, ¿no? 7, viejo 18, 2 422 clavados ¿Y por qué? ¿También ganó el señor que oye? Sí Ahí está la casera Ahí está la casera ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No, pero este es siempre lo que quita Ahí está la visita A correr, que ha dicho Es el apoyo que viene, pues 21, 9 1, 21, 2 con 12, 2 1, 21, 2 con 12, 2 1, 21, 2 con 12, 2